La asamblista Lucía Pozo y señores, le quiero pedir un favor, mantengamos la altura en el debate, por favor. Somos gente democrática, mantengamos la altura en el debate. Lucía Pozo tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos los legisladores y legisladoras. Realmente empiezo mal a los tiempos que solicito la palabra, señor presidente, pero realmente me molesta, y debo decirlo con todo respeto y claridad, ver las expresiones que se vierten en este escenario. Yo quiero llamar a la calma en esta Asamblea Nacional y entender con mucha madurez que las divergencias ideológicas deben manejarse a la altura del caso y de la representación que todos tenemos aquí. Yo he entendido muy bien las expresiones de Carlos Vera Mora y me he parecido de un caballero. Creo que está además querer incidentar cosas que como mujer también no me parecen adecuadas. Vamos a respetarnos en esos escenarios, compañeros, ya no profundizar en temas que creo que no hacen falta. Quiero también antes de empezar a hablar específicamente de este tema, invitarles a todos ustedes del sector que quieran considerarse a no pretender instaurar en esta Asamblea un relato de buenos y malos. Yo particularmente, a mí no me pueden, y a muchos asambleístas aquí encasillar en ese tema, no puede ser que nos digan el asambleísta que no apruebe esta ley, está en contra de la seguridad, en contra de los ecuatorianos. Perdón, podemos tener divergencias en cuanto a ciertos contenidos, eso no nos hace estar en contra. No nos quieran encasillar ni meternos en un relato empujado por una comunicación potente para constituirnos en los malos de la película. Eso sería como decir, el gobierno es malo porque ha vetado totalmente la ley que transfiere los recursos automáticamente a los gobiernos autónomos. Entonces no puede ser así, no puede ser así. Con todo respeto y con el respeto que ustedes conocen, compañeros, que siempre con todos y cada uno de ustedes detenido, quiero pedirles de favor que vayamos a los puntos, que vayamos al argumento, que elevemos el nivel del debate sobre los puntos específicos que tienen que ver en este caso con la ley de seguridad digital, que como es de su conocimiento, tiene que ver específicamente con dos puntos, lo que tiene que ver con seguridad digital y con la ciberseguridad, los dos componentes esenciales de la seguridad de la información. Por un lado, la seguridad digital que tiene específicamente que ver con el tema de protección de datos, prevención de amenazas y la ciberseguridad enfocada específicamente a la protección de los sistemas de información, redes y datos. Más allá de cosas muy positivas que puede tener esta ley, particularmente mi preocupación es el ámbito de la rectoría de la misma. Eso es lo que me preocupa y no me hace mal a Ciudadana ni estar en contra de los ecuatorianos ni de la seguridad de este país. Me preocupa en el hecho de que el Ministerio del Interior ha sido una entidad de seguridad interna, de orden público, históricamente con esas funciones establecidas, centralizar un tipo de actividades en ciberseguridad, tecnologías de la información, ese tipo de actividades que tienen otro tipo también de desafíos en una entidad que no ha tenido una especialización al respecto, me parece técnicamente complejo. Me parece que es un enfoque distinto al de la seguridad convencional al que el Ministerio del Interior siempre ha estado abocado por ley y creo que dentro de ese sentido tendríamos que establecer realmente y plantear cuáles son los desafíos que nos abocan ante esa situación. La seguridad digital habla de un ministerio de seguridad que siempre ha estado enfocado en el tema interno. No sé si eso puede poner en riesgo que cambien las prioridades de un ministerio y que sobrepasen las condiciones del tema de la privacidad también a los derechos individuales. Se ha hecho aquí una exposición, pero son inquietudes y preguntas que sí nos quedan porque en este país han existido antecedentes que nos han hecho pensar que hay que tener ciertos niveles de protección técnica y especializada para este tipo de temas. La ciberseguridad, por otra parte, tiene un altísimo grado y un nivel de especialización que es complejo y en eso debemos tener absoluto reconocimiento del tema. Tenemos el conocimiento, está instaurado. ¿Cuánto le va a costar al Estado instaurar todo ese sistema? Tenemos los recursos ante amenazas cibernéticas, ciberdelincuencia, ciberespionaje, ciberataques, cibernéticas, 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 cibernéticas. ¿Está el Ministerio hoy encargado o cuánto le va a costar al país instaurar aquello? Se requiere cooperación internacional para muchos temas y desafíos que tienen que ver no solamente con el carácter interno de la protección de datos, sino también que limita tal vez esa visión centralizada del ejercicio de la factividad en el análisis de las temáticas de cooperación internacional. En varios países donde ya existe regulación al respecto, el enfoque es técnico, es estratégico, con tecnologías de la información y me voy a permitir darle lectura al caso chileno, en el que recientemente se aprobó la ley Marcos sobre seguridad e infraestructura crítica de la información, creando una agencia nacional de ciberseguridad, que tiene como función principal asesorar al presidente de la República en materias propias de ciberseguridad, no estar bajo el mando del gobierno central, sino un nivel de asesoría al respecto, colaborar en la protección de los intereses nacionales del ciberespacio, velar por la protección, promoción y respeto al derecho a la seguridad informática, coordinar, actuar de las instituciones con competencia en materia de ciberseguridad y coordinar y supervisar la acción de los organismos de la administración del Estado en materia de ciberseguridad. Es decir, considero y es la preocupación vigente que debemos evaluar qué pasa con la entidad rectora, es exclusiva este tema de seguridad digital o el Ministerio del Interior adepto para realizar toda esta confluencia de acciones o necesitamos una institución específica, científica, involucrada en la tecnología, en la innovación y en las áreas de conocimiento con una gestión integral y especializada para el tratamiento de estas temáticas de seguridad digital y ciberseguridad. Ante los retos que hoy por hoy tenemos, creo que es el debate real sobre el cual esta Asamblea debe discutir, sobre cuán pertinente, legal y tecnológicamente estamos habilitados y facultados para que estas entidades se hagan cargo de una temática importante y trascendental para la protección nacional. Gracias, señor presidente.